Voy a conquistar los reyes desiguales 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 Voy a provocar todas las envidias Y será invidia en la juventud Y es la gran muerte no se va Si la bendición cambia el condena Voy a conquistarte De una vez que hizo Declaro que te hago Y si no lo hago me danzó Voy a conquistarte De una vez que hizo No se prendiera De la luz aumentada De la luz Voy a provocar Y ver las envidias Y ser envidia De la abuela Y ya se agarrar Y no se va Será bendición Y también olvidar Y ya se agarrar Y ya se agarrar Y que no se va Será bendición Y también Correirá Me quedamos complaciendo Por esta melodía Éxito a todos ustedes Algo muy en el estilo A los reyes De Sinaloa